A tu lado veo poco y cada vez dejo pasar Ese instante me lo guardo, me llaman a las dudas A tu lado veo poco y cada vez dejo pasar Ese instante me lo guardo y me dan ganas de jugar Sé que todo va bien, todavía te va bien No me suaves, dime, es siempre un poco más Solo soy un idiota y me hago caro de lío a mirar Otra vez te confiaste, seis o tarde Entre mis documentos en la puerta al ingresar Acostada en tu cama, te dan ganas de fumar Sé que todo va bien, todavía te va bien No me dores, dime, es siempre un poco más Solo soy un idiota y me hago caro de lío a mirar Otra vez te confiaste, seis o tarde Son las tres y monedas y te aseguro que me da igual No me da igual, otra vez te confiaste, seis o tarde Son las tres y monedas y te aseguro que me da igual ¡Gracias! 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 Gracias.